Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te adoraré Hoy siempre te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Fuerte Mis amor 이미 Te adoraré, te adoraré Te adoraré, mi Dios, así eres tú Te adoraré